¡Suscríbete al canal! El tucán llegando aquí a la reunión de guanatos viene operado ahorita por mi compa Chema y el tucán llegando a la reunión de guanatos y el tucán llegando a la reunión de guanatos y el tucán llegando a la reunión de guanatos en el año pasado, la reunión de guanatos como ven este autobús amigos lo recuerdan hace unos tres años aproximadamente que estuvo aquí como lo ven ahora como está ya bien pulido con su nueva pintura nuevos rines llantas ya vieron que ya le pusieron sus ventanas de cada lado está perrísimo este autobús de mi compa jesús ya que ya vemos otros autobuses está el jaguar está el parlo del señor francisco mex de atoyang de mitocayo toño el sultana de don felipe y el búfalo de fermín vamos a la espera a ver quién llega más que te dijo ni ahí 1 Más información www.feyyaz.com ¡Gracias! Escuchen su motor 6B71 del Tucán De este DIN A311, 1963 Aquí ya tomando su lugar en el estacionamiento Junto al Búfalo y el Sultana de Don Felipe ¿Cómo ven esta postal? Miren estas tres chuladas aquí reunidas Y todavía faltan otros más por llegar La verdad que quedó impresionante este autobús Con el amor que le dieron volvió a renacer Se ve increíble Vamos a verlo rápidamente por dentro Para los que no lo han visto como es Aquí lo vemos ya con sus tapetes personalizados Aquí ya pasó la lluvia Se soltó un aguacerazo pero chulo aquí en Guadalajara Miren este es el interior del Tucán Aquí vemos sus asientos Solamente tiene dos mancuernas por cada lado Que fueron retapizadas Aquí tenemos la mesita Tenemos un par de bancas Y este espacio aún está libre Porque aquí se le va a hacer otra cosa Así es como tiene hasta el fondo la recámara Igual se le va a modificar No se va a quedar así Se le van a hacer otros trabajos Para que quede mucho mejor Ya tiene también todos sus cristales nuevos Los vidrios de la joroba Los parabrisas Todos sus indicadores también son nuevos Gracias por ver el video Todos sus vidrios después del aguacerazo se vino un aeronazo que pareciera que va a entrar un huracán a ver si lo logran percibir miren nada más compas pues es hora de que se retire el tucán amigos i ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video